Esto es una producción de subterráneos.com.mx Hoy fue la reapertura de la biblioteca, hoy se credencializaron ya varias personas para empezar a llevarse libros prestados, ya hubo varias familias que salieron con libros prestados, y es el inicio del servicio a la comunidad en la biblioteca ya de manera regular, de lunes a sábado, y es también el reinicio de los reencuentros regulares en este lugar. Es un espacio que desde su origen surge como un espacio de la sociedad civil y para la sociedad, para la comunidad. Es un espacio de lectura, es un espacio que digamos que el nombre convencional sería que es una biblioteca, pero en realidad es mucho más que una biblioteca. En el 2008 ese servicio de biblioteca cambió, dio un giro, y empezamos a trabajar con los bebés y sus familias. Y eso ha sido, el espacio que tú viste ahí abajo, ese ha sido digamos el mayor acierto de esta organización, porque justo los bebés es la franja más invisible. Si los niños son invisibles, los bebés son absolutamente invisibles. Es un lugar que hace todo lo que sea necesario para provocar encuentros entre las personas y los libros, para hacer que los lectores se encuentren con otros lectores, pero también con otras lecturas, para hacer que las personas quieran ser mediadores, que es una persona que está entre uno que lee y un libro. Conseguimos que nos dieran una casa en Comodato, que es donde estábamos antes, en la 12 Norte. Y cuando se terminó el Comodato por 10 años de esa casa, y el gobierno la pidió porque pues era de ellos, en los colegas más jóvenes se dieron a la tarea de buscar un espacio. Y realmente de manera muy, pues muy afortunada y muy linda, encontraron este espacio a dos, a una cuadra de donde estábamos antes, ¿no? Pues yo creo que fue una suerte conseguir esta casa, porque sí somos como del barrio, ¿no? Lo que ha sucedido también, que por los 10 años que ya estuvimos nosotros en este barrio, también tenemos ya como tejidas muchas redes, con personas que hacen cosas distintas, ¿no? Y eso también nos fortalece. No estamos como al principio, que éramos como casi los únicos, ¿no? Y bueno, estamos en el corazón del Puebla Viejo, lo cual nos da también como una identidad muy poblana, ¿no? En el barrio. Pero también les diría que su barrio, con esta biblioteca, es un barrio que tiene un atractivo que es distinto al de los grandes hoteles que también se están construyendo aquí, que es un atractivo que es fundamentalmente cultural y que es de ellos. Es que vengan, que es de ellos.